En el sureste Me enamoré de una tabasqueña sensacional Le dije morena te invito a dar una vueltecita a la capital Le dije morena te invito a dar una vueltecita a la capital Que me la llevo pa' Veracruz, aunque traía muy poca luz Y pa' completar mi pesada cruz, que se descompone aquel autobús Y pa' completar mi pesada cruz, que se descompone aquel autobús Hay pereza ingrata de balanza Gracias por ver el video Gracias por ver el video